¿Qué es tan mal que exista tanta desigualdad económica en el mundo? Y no solo mal, Victoria, es algo perverso. O sea, no es solo malo, es perverso. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo han diseñado para que funcione de esa manera. ¿Quiénes? Las grandes potencias mundiales. Entonces, el problema, jóvenes, por ejemplo, cuando llega la hora de la verdad, como quien dice, cuando sucede una catástrofe ambiental, hay un terremoto, hay un tsunami, hay una erupción de un volcán, lo que sea, la gente va a tener poquísimos recursos para poder salir adelante de esa crisis. Y a la final va a terminar siendo más pobre. Eso es lo triste y lo perverso de todo este modelo, jóvenes. Enciendan las cámaras, por favor, jóvenes, enciendan las cámaras. Ya, vamos a continuar analizando el video, que es lo que estuvimos haciendo. Miren cuántas cosas se puede aprender y reflexionar, jóvenes, de un solo video. Por eso hay que escuchar con atención y siempre hacer preguntas y preguntas para comprender mejor. Atención. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada, nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. Imagínense, jóvenes, qué terrible. En la base, el 80% de la población. Miren, miren esa desigualdad, jóvenes. Miren cómo se va hasta las nubes la riqueza de los más ricos. Hasta las nubes. Hay gente tan, pero tan rica, que aunque se gastaran, aunque se gastaran un millón de dólares al día, en lujos, en comida, en lo que sea, un millón de dólares al día, y aunque vivan mil años, les seguiría sobrando dinero. Imagínense, es una riqueza que nos insulta a la dignidad de las personas que vivimos en los países, que apenas están en vías de desarrollo. ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué el que está en la esquina izquierda apenas gana el sueldo básico? Jóvenes, ¿en cuánto está el sueldo básico en el Ecuador? 400 dólares. Debería subir cada año, pero el presidente ya dijo que este año no va a subir el sueldo básico. Pero oiga, qué ridículo. Jóvenes, busquen en internet, y el que encuentre primero el dato me avisa. Busquen cuánto cuesta la canasta básica en el Ecuador ahora, en el 2020. Van a variar un poquito. Si usted busca datos de enero o busca datos de diciembre, va a variar un poco. Pero usted se va a dar cuenta la diferencia entre la canasta de productos básicos y el sueldo básico que pagan al trabajo. A ver, diga, Antony. En Google News, finalmente en enero de 2020, el costo de las canastas familiar básica se ubicó en 716.014 dólares. Imagínense, jóvenes, 716 dólares a enero del 2020. En este momento, a diciembre, debe ser mucho más, casi 800 dólares, yo le pongo. Bueno, imagínense la diferencia. El trabajador gana solo 400 dólares al mes, pero la canasta básica cuesta más de 700 dólares. Eso es lo injusto. Esa es la desigualdad, jóvenes. Y la desigualdad que muchas veces está llena de corrupción en las grandes esferas del poder. Porque la gente que está en el poder no gana sueldos de 400 dólares. Un asambleísta o un alcalde o el mismo presidente ganan sueldos que van de los 4.000 y 5.000 dólares hacia arriba. Y fíjense, jóvenes, que el actual presidente del Ecuador, tanta es la falta de vergüenza, que no solo gana un sueldo. Según lo que tengo entendido, gana tres sueldos. Tres sueldos. Imagínense. Uno por presidente y dos por haber sido ex vicepresidente anteriormente. Con tres sueldos. Y póngale que cada sueldo gana 5.000 dólares al mes por cada sueldo. En total, al mes, solo de sueldos se lleva 15.000 dólares. Por Dios, eso es un insulto a la gente pobre del Ecuador. ¿Sabe cómo vive la gente pobre? La gente pobre incluso llega a vivir con un dólar al día para comer. ¿Y sabe lo que hace la gente pobre con un dólar? Va a la tienda, compra una librita de arroz. No del arroz de 40 centavos la libra, que ese es bonito, que rinde, que es bonito. No, sino de ese arrocillo nomás, que vale 30, 35 centavos. ¿Y qué hace con los 65 centavos que le sobran? Se compra un huevito, a lo mejor, que vale 10, 15 centavos. Con eso completa los 50 centavos. Y con eso ya tiene el almuerzo. Y para la merienda, probablemente hacer lo mismo. Compra su librita de arroz, un huevo, o a lo mejor por ahí una rodajita de mortadela, de la más barata, ¿no? De la especial. Y con un dólar tiene que sobrevivir el día. Imagínense, jóvenes. Cuando este señor que nos gobierna gana 15.000 dólares en un mes. ¿Haciendo qué? Haciendo nada, porque no ha hecho nada por el país. Entonces, eso es lo que indigna a jóvenes y esa es la gran desigualdad que vive el Ecuador y el mundo. Miren, aquí está en gráfico estadístico. Esta columna de la derecha, donde están los más ricos, se va infinitamente hacia arriba, hacia el cielo. Mientras que los más pobres tirados allá en el olvido y en el lavandor. La situación disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. Qué insulto, que solo 300 personas tengan más riqueza que 3.000 millones. Qué injusticia, qué desigualdad. Un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones, posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil. Todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años... Ojo aquí, miren lo que pasaba hace 200 años entre países pobres y países ricos. Las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Solo 3 veces. A la parte del colonialismo de los años 60 eran 35 veces más ricas. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplicó tanto? Miren, de ser 3 veces más ricas a ser 35 veces más ricas. Y después, 80 veces más ricas. Pues obviamente, jóvenes, porque en la colonia, los países ricos y poderosos vinieron es a robar la riqueza de los países pobres. Por eso es que ellos se hicieron 80 veces más ricos y los países pobres, 80 veces, pero más pobres. Eso es lo triste, jóvenes, de la realidad latinoamericana y que eso se vive hasta el día de hoy. Y lo peor, jóvenes, es que son poquísimos los líderes políticos que de verdad luchan y que hasta muchas veces derraman su sangre por tratar de generar igualdad y equidad. Y tratar de que Latinoamérica, que nuestros países surjan, ya dejen de ser los países subdesarrollados y comiencen a ser países progresistas. Ojalá que el próximo año en las elecciones el Ecuador tenga la suerte de tener un presidente progresista. ¿Por qué existe entonces la pobreza en América Latina? Ya lo hemos explicado. ¿Cuáles son las soluciones para...? A ver, contésteme la segunda pregunta. ¿Quién me puede dar alguna o varias respuestas? ¿Cuáles son las soluciones para erradicar la pobreza en América Latina? A ver, ¿quién me dice algo? Primero, buenos gobernantes. Bien, buenos gobernantes, correcto. Que sean honestos. Una opción también sería, como decir, erradicar los pagos que se le dan a la gente millonaria. Bien, ¿y sabes cómo se podría hacer eso, Samuel? Porque la gente millonaria, no es que de buena gente va a decir, uy, sí, yo gano demasiado y le estoy pagando poco a mis trabajadores, así que ahora voy a devolver lo que he robado. No, ¿qué va a decir eso la gente rica? Entonces, ahí es cuando el Estado tiene que obligar a la gente millonaria, a la gente rica, simplemente a que pague sus impuestos. Porque la gente millonaria, en vez de pagar impuestos para que el Estado con ese dinero pueda hacer obras, construir escuelas, hospitales, etcétera, lo que hace la gente rica es mentir, engañar y así evadir impuestos. Entonces, lo que el Estado debería hacerles pagar es, mediante los impuestos, que es lo justo, que el que tiene más, pues pague mayor cantidad de impuestos que el que tiene menos. Muy bien, ¿alguna otra? Tener disciplina con los demás. Bien, la disciplina es súper importante también, ajá. Es súper importante. De hecho, me parece que les mandé una tarea sobre el tema de, sobre un video que es de la realidad colombiana, pero, jóvenes, Latinoamérica prácticamente es lo mismo, de México a Chile. Esa realidad colombiana se aplica al Ecuador. Ustedes miren y escuchen ese video, pero aplíquelo como si estuviera hablando del Ecuador. Ese es otro punto, lo que dice Bravo. Nos falta a los países latinoamericanos también disciplina. Ser bien dedicados al estudio, bien disciplinados, bien puntuales, eso nos puede ayudar también a mejorar. Muy bien, jóvenes, aquí van a encontrar algunos conceptos. Lo que es la desigualdad social, qué es la pobreza, qué es la situación donde no hay cómo satisfacer las necesidades básicas. Qué es la indigencia, que es el ingreso insuficiente para cubrir la canasta básica de alimentos, vestimenta. Para un individuo o un hogar. Aquí está más o menos el precio de la canasta básica, pero esto está a diciembre del 2020. Anthony Guzmán leyó hasta enero del 2020. Bueno, aquí van a encontrar algunos datos sobre cuántos pobres aproximadamente existen en Latinoamérica. Pero ¿saben qué les digo, jóvenes? Estos datos, a mi modo de ver, estos datos ya pasaron de moda. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la pandemia hizo todavía muchísimo más grave el problema de la pobreza. En el 2002 habían 225 millones de pobres, pero después vamos a ver aquí un gráfico que mejoraron un poco las cosas. Observe, la barra color rojo es la barra que representa personas indigentes, es decir, personas que no tienen ni casa, que viven debajo de un puente, etc. Y la barra azul representa a las personas pobres, que no les alcanza para cubrir la canasta básica. Es decir, que ganan menos de los 700 dólares hablando del Ecuador. Mire lo que pasaba en el 2002. Había en toda América Latina cerca de 44 millones de pobres y 19.4 de indigentes. Pero mire, a partir del 2007, todas esas barras, ¿qué pasa? ¿Suben o bajan? Todas esas barras bajan. Es decir, disminuyen la cantidad de indigentes y de pobres. Mire, a partir del 2007, luego 2008, 2009, 2010, todos esos años jóvenes, desde el 2006 más o menos, hasta el 2016, toda América Latina vivió una época muy hermosa, donde comenzó realmente a caminar las vías del progreso. Pero después llegaron otra vez los políticos de siempre a robar, a repartir los hospitales, como acá el que sabemos, aquí en el Ecuador, en plena pandemia, repartiendo los hospitales para que hagan corrupción, con las fundas de cadáveres, con la venta de mascarillas, se metían cartones de medicina en sus casas, entonces ahí las tienen guardadas y hasta el día de hoy no les hacen ni juicio, ni cárcel, ni nada. De hecho, a este abogado, que ustedes ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Mejor ni decirlo, porque es muy peligroso ese señor. Pero bueno, ya le autorizaron incluso, se va a presentar como candidato asambleísta, nada más y nada menos. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Naomi Manzano, ¿qué le parece eso? Que al señor al cual encontraron en su casa un arma de fuego, sin permiso ni autorización de nadie, le encontraron cartones de medicinas en su casa, que amenazó con quitarle la vida y finalmente lo hizo matar al israelita en la propia cárcel, que su hijo está en la cárcel, que él mismo está con grillete y con prisión preventiva, y ahora va a ser candidato a asambleísta. ¿Qué opina Naomi Manzano? Pues es algo que está muy mal, pero es que no se puede hacer nada, porque ya son, es como que ya la política sí que es corrupta, no se puede hacer nada. Es como una mano. Lo único que se puede hacer es, por decirlo así, no apoyarlo, por decirlo así, no darles el voto, pero no toda la gente pensamos iguales en ese sentido, y hay unos que incluso pueden, pueden, ¿cómo es? Llegar a ganar, ¿o qué? Los votos lo pueden, se dejó la palabra. Sabotear. Manipular. Robar. Comprar. Comprar. O comprar los votos, que también sucede. Como al señor Guillermo Lazo, que ocupó en Dable o en Durán, no me acuerdo. Les había ofrecido a los señores de las Trisimotos que les iba a pagar 10 dólares para que lo acompañen a hacer una caravana. Miren, todo eso pagado, ¿no? Y después, al final de la caravana, no les pagó nada a los 10 dólares. Entonces ya, pues, le hicieron el relajillo, como quien dice ahí, protestando y todo. Pero esa es la calaña de políticos que tenemos. No todos, no podemos decir que todos son así. No se puede generalizar en ningún sentido. No se puede generalizar totalmente. Pero es triste y lamentable que a veces parece que los peores candidatos son los que la gente les dé el voto para que hagan de la suya. Pero como dijo Naomi Manzano, en esa parte yo estoy de acuerdo con, muy de acuerdo con ella. Ella dijo, la única forma como nosotros podríamos defendernos de esa clase de políticos, por lo menos no les demos el voto a esa gente. A la gente que ya la conocimos, que lleva años robando en la política, ya no le demos el voto a los 10. Por lo menos busquemos candidatos que sean bien preparados y que sean diferentes. Por lo menos que sean nuevos. Pero también que sean bien preparados. Por lo menos eso, ojalá nos da un poquito de esperanza. Ojalá tengamos suerte y el próximo año gane un buen presidente para el país. Porque jóvenes, de verdad, a veces yo sé que hacen memes con esto, ¿no? Porque por ahí dicen, el Ecuador no es potencia mundial porque no quiere. Y lo sacan por ahí a un señor haciendo no sé qué. En los memes lo sacan por ahí, ¿no? Pero no, jóvenes. En la vida real, en la vida real, el Ecuador tiene muchísimo para ser un país muy desarrollado y muy rico. Pero por esta calaña de políticos corruptos, lamentablemente hasta ahora, seguimos como un país en vías de desarrollo. Pero bueno, ánimo. Ánimo, jóvenes. Ustedes son presente y futuro de la patria. Y en sus manos quedará este país. Ya cuando esta generación de personas adultas, ya les estamos cediendo el puesto a ustedes para que ustedes toman en el futuro las riendas de la sociedad. Entonces, ustedes van a tener que ser esos futuros líderes y sacar al Ecuador adelante. Ok. Bueno, allá bravo aquí dice, ¿por quién va a votar, profesor? Bueno, hasta ahora, lo que pasa es que no les puedo decir, ¿saben por qué? Porque dirían, eso es como una especie de proselitismo. Ah, es que el profesor está haciendo campaña por no sé quién. Entonces, no, eso es un poco medio delicado. Este, no. Pero bueno, yo sí tengo un candidato, al menos es nuevo. Y he visto que las propuestas que hace son bastante coherentes y son bastante realistas. No son cosas que por ahí se le ocurrió de la noche a la mañana, solo prometer por prometer y por ganarse los votos y nada más. Con todo, jóvenes, analicen, miren, escuchen a los candidatos, analícenlos. Vean el historial de ese candidato. Por ejemplo, si usted me pregunta, profesor, ¿usted votaría por Guillermo Lazo? Ahí sí yo le diría, con toda franqueza y nobleza, jamás votaría por Guillermo Lazo. Yo estuve y fui testigo de lo que hizo con el país Guillermo Lazo cuando fue ministro de Economía de Yamil Maguad. Y quebró el país y cerraron los bancos y dos millones de ecuatorianos les tocó salir del Ecuador. Así como ahorita llegan al Ecuador venezolanos, colombianos buscando trabajo. En el año 2000, cuando Lazo fue ministro de Economía, los ecuatorianos salieron más de dos millones a España, Italia, Estados Unidos a buscar trabajo. Porque aquí quebraron los bancos y no devolvían los ahorros a los clientes. Hubo gente que se suicidó, etcétera. Todo eso hizo este famoso señor Lazo y que ahora viene a presentarse como candidato a presidente nuevamente, porque ya la tercera vez se salió. Entonces, francamente, a ese sí que no. Pero bueno, hay que ver qué dice el pueblo ecuatoriano, porque cada uno tendrá después su opinión, ¿no? Con todo, pues ojalá que gane el mejor presidente para que al Ecuador lo saque adelante con el trabajo de todos nosotros también. Listo, jóvenes. Ahí terminamos. Cuídense y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí?